Pe, pecado, pecado original Una luna no te cae, una noche especial Un aroma con un roquecito Una luna no te cae, una secreta que te va a enamorar Tu isla misteriosa en el mar Mafia de mujer De mujer No te puedes escapar, es igual que un timán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un cajón Que te llena y te hace un sueño, ¿verdad? Mafia de mujer Y de mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Pasión que te consume Algo más natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Esa es la música que se pierde en el aire Me deslige en el aire ¡Gracias por ver el video! Perfume, pecado original, amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural ¡Gracias!